Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente hasta Home Center Zodima, la gran casa de Chile. Hoy estamos en la Casa Eco, la casa del siglo XXI, para contarles cómo ahorrar energía con pasos muy sencillos. Les voy a contar antes, sí, dónde vamos a estar ubicados con esta fantástica Casa Eco. Del 13 al 21 de julio estaremos en Home Center La Reina, del 22 al 28 de julio en Home Center Zodima, Cerrillos, y nos vamos hasta la Ciudad Jardín, desde el 29 hasta el 4 de agosto. Usted también puede visitarnos y disfrutar de esta Casa Eco que estará en los estacionamientos de Home Center. Vamos a recorrer, porque cambiar la iluminación es muy importante. ¿Sabe usted que la tecnología LED ahorra una gran cantidad de energía? Sí, podrá encontrar un switch fantástico. ¿Cómo diferenciar usted el consumo de energía? Lo que es una ampolleta LED, una ampolleta que ahorra energía y una ampolleta convencional. Usted podrá ver la diferencia de cuánto es lo que consume, si consume más, si consume menos, y cuál es la que le conviene para su bolsillo. Conocer también otros tipos de productos, como por ejemplo, un filtro de agua, para eliminar aquellas impurezas o simples pequeños productos que cambian la vida y que cambian el planeta. Como por ejemplo, este aireador de agua que reduce el consumo entre un 30 y un 50%, los cuales usted puede aplicar en la cocina, en el baño o en cualquier lugar de la casa donde usted tenga dosificadores de agua. Otro consumo muy importante son los consumos fantasmas. ¿Sabe usted? Enseñarle a sus hijos cómo ahorrar energía. ¿Cómo sabía usted cuál es el consumo fantasma? Esas pequeñas luces LED que traen los equipos de música, televisores, LCDs, plasmas, etc. Hay un consumo. Incluso hay productos que no tienen consumo, que no están a la vista del consumo fantasma, pero igual consumen energía. Como por ejemplo, ¿cuánto usted podrá gastar al mes con un microondas? Tenemos otro switch, el cual usted apretando el botón, usted va a ver que gasta 4.000 pesos solamente por la luz LED de la pantalla que le indica la hora. Es muy fácil. Compre un reloj mural, pongale una pila de 1.5 volts y disfrute. Ahorre 4.000 pesos. Es la Casa Eco o tal vez el baño. Hacer un baño mucho más ecológico, más limpio, con rebote de luz y energía. ¿Sabe usted que este lavamanos es muy, muy eficiente? ¿Por qué? Porque si usted tiene productos guardados debajo de este, obviamente la luz va a pasar a través del vidrio y va a iluminar una mayor cantidad de su sala de baño. Bueno, detalles que usted no se ha fijado a lo mejor, pero que aquí en la Casa Eco los puede conocer. Recuerde, Home Center, Soy Mac, hoy, mañana y siempre, la Gran Casa de Chile.